Ey, yo, Jamal, voy a doy, don dem, murder dem, natirido.com Natirido is wanted, soy buscado, Natirido soy buscado, Jamal Mi madre estaba vena la noticia e ver reporto de su I.O. Mas buscado ella se desmayo al mismo tiempo Recibi una llamada y me desea mantente mosca Ey, mam, get on the land and slacosa seca yo Usa po' a black policia yo, soy coriendo And any song, boy, won't be test me Natirido will be there Send them, go, we ya, go, send them to the cemetery Natirido will be there And any selecta won't compete Dem better know, dem will get defeat A man ready, fi take one, di trophy But when you come, we not show no mercy Hey, Jamal, demolish all those little selectors In a dance hall Yaga, yaga, yo Temprano en la mañana prepararon su redada Pero dos días antes ya sabía que venía en su G-Peta en su tanque Pero me volé muy rápido como un gangster You want to come, amigo, en Venezuela El medio Tu eres muy buen amigo No te preocupes, está seguro Dispruta de bellas mujeres Aquí nada te buscara, yara, solo lo que quiere Ey, and any song, boy, won't be test me Jamal, you know, we'll be there Send them, come, we ya, go, send them to the cemetery Natirido will be there And any selecta won't compete Demetano, they will get defeat A man ready, fi take one, di trophy Demetano, Jamal no show no mercy Jamal demolish all those little DJ Cause them don't come to play Yaga, yaga, yo Jamal soy buscado Natirido soy buscado Natirido soy buscado Natirido in a Tijuana Alova in a Mexico